Quiero hacerse el amor, quiero hacerse el amor Y no me dejes sentir bien solo, no voy a estar sintiendo Quiero hacerse el amor, quiero hacerse el amor A mí sabe fuerte, pero fuerte, que quiero sentir tu amor Yo le voy a dar la boca abajo Yo le voy a dar el amor Y no me dejes sentir bien solo, no voy a estar sintiendo Yo quiero hacerse el amor Yo quiero hacerse el amor Todos los días, todos los días Quiero hacerse el amor De noche y día, en la postilla Quiero hacerse el amor Yo quiero hacerse el amor Y no me dejes sentir bien solo, no voy a estar sintiendo Yo te lo pido Mi amor Quiero hacerse el amor El amor El amor Suavecito El amor Despacito Quiero hacerse el amor Quiero hacerse el amor Quiero hacerse el amor En la cocina En el Londres Donde tú quieras Donde tú quieras Destruyan de mujeres Mi amor La lengua Estrela Ciencias En el Londres Ele técnica Quiero decir